Yo les cuento que Gustavo Adolfo Infante se tuvo que ir en este momento a una cobertura especial ya el día de mañana, les contará de qué, porque es una gran, gran exclusiva. Pero también vamos a enlazarnos en este momento hasta Los Ángeles, California, donde se encuentra nuestra queridísima Angélica María, con muy, muy buenas noticias. No es así, mi querida Angélica María, te saluda Verónica Gallardo, ¿cómo estás? Mi Vero adorada, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo están allá todos? Un beso para todos. Todo muy bien, Angélica, pero que nos tienes una noticia que nosotros ya sabemos, pero queremos que seas tú quien se la dé al público, porque de verdad nos enorgullece muchísimo. Sí, mi niña, fíjate que es padre que de pronto me dicen, oye, pon la computadora en tal cosa, porque hay algo para ti. Y la aprendo, y de pronto dicen que estoy nominada para la estrella de Hollywood. Y todavía no se define la fecha de la entrega, señora Angélica María, la saludó a Chávez. Hola, mi amor, ¿qué tal? No, todavía no, mi amor, esto va a ser el año entrante, pero no nos han dado la fecha todavía. Pero se siente re bonito, ¿vieron? Porque de pronto se lo oigo y mi hija que me graba mi cara de idiota, ¿qué hice? Oye, Angélica María. Y es bien emocionante, sobre todo que fui la única latina de todo un grupo de gente bien importante y bien padre. Como Brandy Cooper, ¿no? Yo soy bien agradecida, sí. Angélica María, te saluda María Luisa Valdés, Doria Maguicha, te mando un beso gigante a ti y a tu hija y a tu nieta y a todos. Oye. Ay, mi amor, gracias, mi amor. Dime una cosa, Angélica, como que se tardaron, ¿no crees? Bueno, sí, unos 30 añitos, pero como que es tarde, mira. Yo creo que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Esto de la estrella, compañía disquera, no tuve para que lucir a todos los asientos, compañía disquera. Y siempre cuando lo iban a hacer, pues ya me salió yo de la compañía disquera o algo. No se hizo en los 70, pero se hace ahora. Entonces, qué padre, porque ahora creo que es un nuevo aire, me da nueva vida, me da nuevas ganas. Me abre muchas posibilidades. En la tía época las tenía todas y ahora sí. Vuelvo a tener la pieza con mis padres. Es un importante y es un gran apapazo. Sobre todo de todos estos amigadores que he tenido tratando de que estuviera yo. Creo que hay un gran apapazo, un gran apapazo, un gran apapazo, un gran apapazo. Y no sabía de eso. Yo creo que estoy en el trabajo. Y yo creo que estoy muy feliz. Precisamente de eso te quería decir, para que esto se logre, creo que todos los latinos tenemos que entrar a votar o recaudar firmas o algo así. Dinos en dónde, por favor. No, ya no. Ya no, ya está dado. Ya está dado. Ya me la van a dar, ya me la van a dar. Pase lo que pase. Lo que sí pueden hacer los latinos es pues agradecer a la Cámara de Comercio de Juegos que me hayan dado la estrella. Eso sí pueden hacer y va a ser algo muy bonito y van a ver que los latinos somos a todo edad y agradecidos. Claro que sí. Más que merecido, Angélica. Angélica, pues muchísimas felicidades. Seguimos al pendiente. Ya sabes que se te quiere mucho. Eres pues la mejor de todas. Te queremos, mi Angélica. Saludos a todos por allá. Claro que sí. Yo también a ustedes y a sus hijos que están saliendo alistados. Muchos abrazos a los bebés. Todos. Gracias, mis amores. Gracias. Eso es lo contrario. Muchas gracias, Angélica. Muchísimas gracias. Muchos besos. Y le damos mucho a Salvador por tanto que nos maté. Pero que la verdad... ¡Ay, qué haces en el chico hoy! 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 Te queremos. Te queremos por allá. Gracias por todo. Después voy a volver a mi arrión. Y pues, pero los amo. ¡Bye! Claro que sí, bye, bye. Igual, igual. Muchas gracias. Te queremos mucho, Angélica. Muchas felicidades, Angélica. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Ay, qué haces en el chico hoy! ¡Ay, qué haces en el chico hoy!